En socios del espectáculo aseguraron que el actor desearía obligar a la actriz a entregar plata a una entidad. El caso de Celma Fardin, con su valiente denuncia por violación, adquirió una sentencia en primera instancia por un tribunal de Brasil, por la cual se absolvió a Juan D'Artés de los cargos en su contra. No obstante, la actriz aseguró que el fallo no es definitivo y que apelará el dictamen. A pesar de las instancias que todavía restarían, el actor inició una serie de movimientos, al menos por lo que informaron en socios del espectáculo, donde aseguraron que el lunes emitirá una vídeo en sus redes sociales, para romper con el silencio de más de cinco años sin ofrecer declaraciones públicas. En el ciclo de El 13, que conducen Adrián Payares y Rodrigo Lusich, la panelista Mariana Bray exteriorizó una información muy sensible, que refiere a los pasos que planearía ejecutar D'Artés, y que implicarían una especie de resarcimiento contra Zelma. La periodista hizo gala de sus averiguaciones, siempre complejas en este caso, y narró la idea que rondaría en la mente del actor acusado. Tiene un deseo que piensa concretar y es designar una institución para que Zelma Fardin done todo el dinero que, según él, ella habría cobrado del gobierno de la provincia de Buenos Aires durante todos estos años. Payares intervino para procurar clarificar un poco el panorama y explicó, que lo cobró gracias a esa denuncia, supuestamente. Por su parte, Bray añadió, ¿cómo va a hacer Juan para que se concrete esto? Preguntó y nadie tiene una respuesta para dar. Es un deseo. Asimismo, Mariana explicó las motivaciones, probables, de D'Artés para accionar de este modo, algo controversial, contra Fardin y contó, él insiste en que Zelma mintió y que él dice la verdad. Además, la panelista exteriorizó el contenido del vídeo que publicará el actor, no tiene intenciones de hablar de la causa, si demostrar que sigue teniendo razón, que es inocente. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.